Quiero reiterar la más cordial bienvenida a los comunicadores sociales, a los diferentes medios de comunicación. Como es de conocimiento público, el día de ayer, 8 de mayo, se produjo en la calle Velasco y Sánchez y Cifuentes, por alerta del EQ911 y denuncia ciudadana, una balacera. El producto de esto, hay personas heridas por arma de fuego, dos fueron trasladados al hospital, hay una víctima colateral del tema, los heridos son de nacionalidad venezolana, colombiana y un ecuatoriano. Bueno, cabe indicar que la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Gobernación, estamos trabajando intensamente en el tema de la seguridad de la provincia de Inbabura. Tengan la seguridad, tengan la certeza que estamos actuando con toda la responsabilidad, todo el profesionalismo. Este incidente tuvo una respuesta inmediata y profesional de la Policía Nacional, en base a la seguridad, reitero, estamos trabajando. Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Intendencia, comisarías y las instituciones de una manera coordinada en este tema acontecido y en otros temas. Sí es importante hacer comunicar, dar la comunicación a los diferentes medios, que luego de que se evacúen las pericias pertinentes, vamos a dar una respuesta, una información, reitero, luego de que luego de que luego de que se evacúen las pericias y los resultados judiciales, audiencias de procesamiento del fiscal, unidad judicial, intendencia, haremos un pronunciamiento con los resultados del mismo. Pero tengamos la certeza de los medios de comunicación que estamos actuando de una manera firme, dando respuestas inmediatas. Lamentablemente, estos temas que acontecen, hay que dar una respuesta contundente, inmediata, no vamos a permitir, tengan la certeza, tengan la seguridad, que desde la coordinación de la gobernación y el apoyo profesional sustentado de Policía Nacional, Fuerzas Armadas, no vamos a permitir que ni la delincuencia ni el desorden nos sometan. Gobernador, se habla ya de una persona fallecida, de la situación que se... Bueno, aparentemente hay la información, estamos procesando la información, vamos a dar respuesta luego de la información oficial pertinente. Aparentemente ocurriría eso, pero esperamos información oficial. Señor gobernador, se han dado ya, señor gobernador, se han dado estos casos de esa residencial, ¿se tomarán ya acciones, medidas para poder... Expresamente he pedido a Intendencia que actúe firmemente y a la coordinación con las autoridades pertinentes. No vamos a permitir que puntos en ningún espacio, lugar de la ciudad, de la provincia de Imbabura, si están ilegalmente prestando sus servicios, haya la actuación en función de la ley. En lo que la ley expresa y demanda, si hay que sancionar, no nos va a temblar la mano, sancionaremos. He dado las instrucciones al señor Intendente para que actúe firme y en función de la ley. Señor gobernador, a menos de 30 metros de la gobernación precisamente se dio hasta este tiroteo. ¿Qué puede responder usted ante el inquietud de la gente? Es así, como usted manifiesta, la respuesta de la Policía Nacional fue inmediata. Enseguida se articuló, no solamente por acción del EQ911 de Policía Nacional de Gobernación, la fuerza pública estuvo inmediatamente dando respuesta al tema. Señor gobernador, ¿los heridos que usted manifiesta son las personas que realizaron la balacera o quiénes son los heridos? Bueno, vamos a dar la información pertinente. Luego que se procese, vamos en una rueda de prensa junto a Policía Nacional, vamos a dar toda la información. Reitero, luego de las pericias y resultados judiciales, audiencias, pronunciamiento de fiscalía y unidad judicial de intendencia y las autoridades pertinentes, vamos a dar la información pertinente. Señor gobernador, para no entorpecer el mismo tema. Señor gobernador, vamos al asunto. Si es que se da este tipo de eventos en nuestra ciudad, en el centro, tienen que trabajar inmediatamente los señores agentes civiles de tránsito para desviar el tránsito, porque ayer fue un complot para que la ambulancia pueda ingresar, no pudo ingresar por el tránsito que se generó. Se caotizó. Haré un llamado importante, esos temas los vamos a superar y vamos a dar una respuesta inmediata. No pueden acontecer estos asuntos. Pediré explicación a la Agencia Nacional de Tránsito, pero esos temas no se pueden dar. Señor gobernador, la semana anterior se dio un operativo con la policía y en este mismo lugar se encontró una persona con una boleta de captura de la provincia de Cañármen. Y lamentablemente a una semana... Hemos pedido a Intendencia que actúe, hemos pedido a las autoridades pertinentes, vamos a dar una respuesta inmediata sobre el tema. No hay derecho que servicios estén al margen de la ley o prestando servicios, reitero, fuera del margen de la ley y peor, siendo soporte para que el desorden esté en la ciudad. Tema que no lo vamos a permitir. Gobernador, estos alrededores, e inclusive la misma puerta de la gobernación en horas de la noche, es punto de concentración de mujeres que prestan servicios sexuales. Usted manifiesta que se van a tomar acciones, pero ¿cuáles serían las acciones en relación a, en este caso, por ejemplo, a estas mujeres que prestan un servicio a puntos de delincuentes cuando se paran en las esquinas las personas que sacan de las carteras, de los bolsillos? ¿Cuáles son esas acciones? ¿Solamente será clausurar de pronto? No solamente, coincido con usted, no solamente será clausurar. Las respuestas no pueden ser tibias. Las respuestas van a ser contundentes. En cortísimo plazo vamos a tener una respuesta para tranquilidad del sector, para tranquilidad de la ciudad, para tranquilidad de todos los ciudadanos de la provincia de Imbabur. Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Intendencia, Comisarías, Agencia Nacional de Tránsito y todas las instituciones pertinentes en el tema de seguridad y control, vamos a estar presentes y dando respuestas inmediatas. Una última pregunta, Álex López de Imbaburá. Señor Gobernador, usted le venía escuchando este tema en el Estado, que en situaciones contundentes, pero de este caso específico, el ECU 911 recibió una letra a las 3 de la tarde, sobre personas librando, sobre agresiones. ¿Es un hecho que se pudo haber prevenido? ¿Ahora una persona fallecida, dos personas heridas? ¿Crees que la policía sea de la forma correcta? Esperemos las respuestas pertinentes. Yo tengo la seguridad, tengo la certeza que la Policía Nacional está actuando con contundencia y dando son... la fuerza pública es respuesta inmediata. Damos nuestro respaldo a Policía Nacional, Fuerzas Armadas, a las instituciones, pero también vamos a exigir y vamos a responsabilizar si hay algún tema que no se ha actuado con el procedimiento pertinente, vamos a hacer el seguimiento pertinente y dar la respuesta. Hoy quiero dar un ejemplo. Hoy tuvimos un acto acá en la gobernación, en el cual se dio un reconocimiento a la UNASE, a la Unidad Antisecuestros. Estuvimos aquí... voy a evitar el... dar el nombre a la chica, a la persona que fue secuestrada en la ciudad de Guayaquil. Y las respuestas son inmediatas. Queremos dar la garantía que no solamente esta gobernación, las autoridades, la fuerza pública de primera respuesta, vamos a estar vigilantes. No nos va a temblar la mano, vamos a actuar en función de la ley. he dado la disposición, la mantengo, en que vamos a actuar con firmeza. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.